El miércoles 8 de julio será inicio a la fase de grupos de la Copa Chile, competencia que entrega dos cupos a torneos internacionales. El campeón va a la Copa Libertadores y el subcampeón a la Copa Sudamericana. La sede para este torneo en Iquique será como siempre el Estadio Tierra de Campeones, desvirtuando algunas informaciones sobre este tema. Nosotros en este momento vamos a jugar nuestros partidos locales acá en Iquique, los tres partidos, hablemos de Antofagasta, Arica y Cobreloa, que es el grupo uno que nos toca disputar en este torneo de la Copa Chile. Nosotros y para que la comunidad esté tranquila van a ver abonados este año para el Estadio Tierra de Campeones y en una eventualidad para el Estadio de Altospicio. En la primera fecha de Copa Chile, Deportes Iquique jugará contra Deportes Antofagasta a partir de las 21 horas del miércoles. Hay que estar tranquilos, hay que ir al estadio, hay que apoyar a Deportes de Iquique, sea en Iquique, sea en Altospicio, pero los partidos en primera instancia van a ser acá en el Tierra de Campeones, así que hay que acudir con toda normalidad y obviamente con las ganas de poder lograr algo también este año. El presidente se refiere también a la conformación del equipo para la presente competencia. Creo que hemos hecho un equipo con nombres y con nombres de mucha mayor jerarquía que torneos anteriores, obviamente es un equipo mucho más corto, pero creo que es un equipo que nos va a dar mucho que hablar. En la continuación del torneo, el 12 de julio, el CDI recibirá a San Marcos de Arica y el 29 del mismo mes jugará con Cobreloa, cerrando sus partidos como local en el Tierra de Campeones. Gracias.